Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Gases del Caribe AAA Tecnoglas Y el copatrocinio de Zona Franca de Barranquilla presenta el siguiente programa Los extremos se acentúan cuando se dan la mano Calor y frío, aridez y humedad Volcanes y glaciares Cumbres andinas y fiordos Entre Arica y el Cabo de Hornos a lo largo de 4.300 kilómetros En una estrecha faja de una anchura media de 177 kilómetros entre los Andes y el Pacífico Se suceden contrastes que convierten a Chile El país de las esencias longitudinales de Pablo Neruda En un concentrado de paisajes y emociones Noche, nieve y arena Hacen la forma de esta patria delgada Cada vez más turistas De los 1.8 millones Que visitan Chile al año Eligen combinar Los extremos El norte árido y el sur verde Sucesos internacionales Esta vez Ha escogido el norte Ha escogido el norte de los indígenas Ha escogido el norte de la ciudad Hayaya, hayaya Bienvenido Significa en Aymará La lengua de los indígenas de esta zona Donde nos encontramos en este momento En el lago Chungará Y desde donde comenzamos esta aventura de sucesos internacional En esta oportunidad Vamos a hacer un viaje realmente soberbio Partiendo del punto cero en Arica Pegado al mar Para ascender a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar Vamos a estar en la precordillera Cordillera Y el altiplano Será sin duda Un viaje sensacional De sucesos internacional Puede parecer que el desierto de Atacama está compuesto de piedras de aspecto marciano De flores endémicas que brotan una vez cada década Y de alguno que otro guanaco perdido por ahí Sin embargo El lugar más seco del mundo Guarda un secreto muy antiguo Grandes figuras humanas Con formes geométricas y de animales Inundan algunas laderas de las colinas del norte de Chile Desde Antofagasta hasta Arica En la frontera con Perú Estas representaciones gráficas gigantescas Denominadas geoglifos Se encuentran en las laderas de las montañas Y miden entre 20 y 30 metros de largo Aunque es difícil observarlas a ras de suelo Los geoglifos se definen como manifestaciones de arte rupestre de pueblos prehispánicos Algunos de ellos anteriores al año 1500 antes de Cristo Representan ideas sobre recursos naturales Centros ceremoniales Lugares de encuentro Tráfico comercial y rutas entre poblados Es decir Eran documentos que servían a los habitantes del desierto Para mostrar el mundo en el que vivían a las generaciones futuras Es que estos geoglifos son una zona de paso Una zona que va orientando hacia el Pacífico Es un camino Pero a la vez es una zona de parada Es un aviso de que aquí hay agua Hay para descansar Los animales Porque estos eran grupos de caravanas Grupos que venían a hacer intercambio Trueque A la zona del Pacífico Ellos tomaban la zona de la costa Tomando productos marinos Como pescado, mariscos Y estos los transaban por productos como Papa, charqui Que es carne salada, ¿no es cierto? Lana Y eso se llevaba a través del trueque Bueno, ciertas características que nos llama la atención Es que tiene una técnica denominada mosaico o adición En la cual se realizó un raspaje de cerro Para producir una oxidación del cerro Y a la vez se incorporó piedra Piedra sobre piedra Hasta lograr esta figura Lo que llama la atención es que muchas de estas piedras Es una piedra que proviene de la montaña O sea, a 196 kilómetros de donde estamos nosotros en estos momentos Fue traída quizás por las mismas caravanas de llamas Que pueden cargar 40 kilos promedio Un animal doméstico Por aproximadamente 6 horas Y se llevó a cabo con esta característica mosaico Lo que llama la atención también es que Los geoglifos siempre se van a poder ver desde lejos Si yo me acerco no voy a poder ver la figura Va a desaparecer Entonces llama la atención que acá según los estudios arqueológicos Quizás hubo un capataz O una persona que iba mandando Y llevaba a cabo la figura O sea, él daba las órdenes Dónde poner las piedras Para ir logrando esta figura Bueno, esto produce un gran enigma Ya que en Sudamérica Perú y Chile son los países que tienen la mayor cantidad de geoglifos Y sigue siendo un interrogante De que para qué fueron hechos O qué realmente nos quieren decir Porque algunos hablan de interpretación, de lectura Y eso es lo mágico de los geoglifos La creatividad de los indígenas no tenía límites Este lugar que están viendo ustedes es un refrigerador Ellos en estos sitios, dentro de vasijas Almacenaban todo tipo de productos Que les servían luego para el trueque Para el intercambio Y obviamente para guardar provisiones Para el invierno O para épocas difíciles Una verdadera técnica Que encontramos en este lugar Muy cerca de la ciudad de Arica Pero estos refrigeradores Lo que llama la atención Es que están debajo de tierra Y por qué acá O sea, por qué no en otro lugar Y es porque justamente estamos muy cercanos al río Que va a generar la humedad necesaria Para que los productos se mantengan acá A temperaturas especiales Y frescos, digamos Como qué productos Mariscos, pescado, papa, ají, carne O sea, todos estos productos se guardaban acá Ahora, cuando llega el Inca Empieza a haber un cierto personaje administrador Denominado Quipu Camayo Y obviamente él llevaba la contabilidad De todos los productos que él cobraba Se cobraba tributos Y estos tributos eran a través de comida De ahí que nacen estos refrigeradores Incaicos Verdaderos guarderías de comida Aproximadamente acá donde estamos Hay sobre 500 colcas Refrigeradores Nuestra aventura continúa en medio de dos montañas agrestes Áridas Donde la vegetación es casi nula Pero en la mitad Un torbellino apasionado de naturaleza Generado por la vida que explota Gracias a la presencia de las aguas del río Yuta En medio del milagro que podemos contemplar aquí en el desierto de Atacama Está la presencia de dos valles Azapa y Yuta Este es el valle de Yuta Este es el río Yuta En cada uno de estos valles Se producen una serie de productos muy especiales De acuerdo a las características del agua del río Este es un agua casi que salobre Porque de alguna manera Una serie de minerales Que están impregnadas en el agua Lo hacen diferente Por tal motivo En un valle Se producen unos productos Y en este otros En el valle de Azapa por ejemplo Frutas y verduras En el valle de Yuta Otra clase de artículos Es un valle bastante largo Aproximadamente de 141 kilómetros ¿No es cierto? En la cual tenemos la magia de producir algunos productos Si obviamente como es un terreno salino Donde lo cruza este río Yuta Que nace en el altiplano Pero obviamente por miles de años trayendo minerales Minerales como boro ¿No es cierto? Y arsénico Han quedado en estas tierras Es por eso que Son algunos productos que pueden crecer en este valle Sobre todo el maíz La cebolla, el ajo La alfalfa Pero no así frutas Pero lo más mágico de todo Es que estamos dentro de lo que le llamamos el desierto El desierto de Atacama Estamos en un valle cercano a la costa Que de hecho podemos ver que está recién abriendo Digamos la camanchaca o la nieblina digamos Y eso permite también que el estar en la costa Producto de esta vaguada Obviamente mantengamos este valle Un valle fértil, un valle verde Dentro del desierto Estamos hablando de que acá al año No tenemos o no alcanzamos ni siquiera Un milímetro de agua de lluvia Por lo tanto lo único que se necesita es el agua de riego El del río en sí mismo Entonces eso es la magia de vivir en una zona desértica, costera Vamos subiendo Apenas está comenzando una aventura Que debe llegar a más de 4 mil metros de altura Es apasionante cada minuto Cada segundo En medio del desierto más seco del mundo El desierto de Atacama Como ustedes pueden ver Estamos ascendiendo a la localidad de Putre Por una carretera muy escarpada Ya estamos a una altura de 1.500 metros aproximadamente Nuestros oídos ya comienzan a sentir el zumbido Que produce la altura Y nuestro guía Claudio nos está recomendando La infaltable hoja de coca Así que la vamos a consumir Para que no nos dé el famoso soroche Que es una sensación de dolor de cabeza Malestar Puede afectar a las personas Cuando están en alturas Sobre 4.500 metros Sobre el nivel del mar Así que comienzo a degustar la hojita de coca Para que no me dé el soroche En medio de la carretera Nos encontramos con signos de desarrollo Una importante empresa de capital chileno Explota beneficios del sol Aprovechando los paneles solares Para suministrar energía natural A una fábrica que produce vorax Un mineral fundamental para la industria cosmética El estar a 2.000 metros Permite que tengamos una planta De placas solares fotovoltaicas De los nuevos proyectos Que se están iniciando en esta zona Para tener una energía renovable En toda la zona de precordillera y cordillera Y de esa forma también Para que puedan funcionar ciertas empresas Como la que tenemos justamente acá Que es la empresa Kivorax En la cual extrae este mineral borax A 4.290 metros En la reserva natural Salar de Surire Si bien es una reserva Pero está autorizada una parte Para la extracción de este mineral Este mineral es traído para acá En camiones A esta planta de refinamiento Y proceso minero Posteriormente se exporta Para países del Asia Específicamente para fines medicinales Y también agrícolas Los misterios del desierto Y de la altura no terminan Son tal vez milagros Que se combinan con los efectos mismos De la naturaleza Cosas raras de la vida Que son difíciles de explicar Desde el punto de vista científico Pero que ocurren tal Y como lo vamos a demostrar enseguida Es un campo magnético Que solo sucede En este remotísimo lugar En nuestro recorrido Buscando las cumbres andinas Estamos en una bajada Si yo le suelto el cambio Y le quito el freno El carro debería bajar Pero mire lo que pasa Ahí va Increíble, ¿no? El carro está retrocediendo en su vida Si no quedaron convencidos Con el ejemplo que les dimos Con la camioneta Del efecto magnético Lo vamos a hacer con esta botella La vamos a poner Sobre la pendiente La botella debería bajar Y vamos a ver Qué es lo que ocurre Le vamos a dar un empujoncito A la botella Para que baje Ahí va la botella Y mire, se devuelve Se devuelve subiendo Es una cosa de locos Cerca de los 2.400 metros Estamos en una zona de sierra Enclavado en esta quebrada Se habla de que habría A nuestro alrededor Bastantes minerales Minerales como el hierro Quizás cobre, plata Y que estos minerales Obviamente hacen que esta zona Se genere un cierto magnetismo Estás viendo tú Que el sol también Nos pega bastante fuerte Y eso va a producir acá Una cierta energía En el lugar Y solamente pasa acá Subiendo hacia las cumbres Más remotas de América En la cordillera de los Andes Nos encontramos con muy poca vegetación Nos llaman la atención Unos cactus altos Fornidos Que son llamados Cactus candelabros Que crecen apenas Un centímetro por año Pero que se constituyen En la única forma De naturaleza existente En estos apartados rincones De la montaña El cactus candelabro Es un cactus endémico Solamente lo vamos a ver acá En este sitio En ninguna otra parte Más del mundo Sino que vamos a ver Algunas subespecies Digamos Familiares de este cactus En México Quizás sobre todo Que se ve sobre todo En las películas del oeste Pero como cactus en sí Es endémico Solamente crece Entre los 2.400 Y 3.000 metros O sea No crece en zonas De valles costeros Y no crece tampoco En precordillera ¿Dónde crece? En zona de sierra Entre 1 1 centímetro A 2 centímetros Por año Entonces tenemos que pensar Entonces ¿Cuántos años Tiene ese cactus? Que muchos de estos Sobrepasan los mil años Fácilmente De ahí que estamos En una reserva Antiguamente Estos cactus Eran utilizados Sobre todo Su madera Para construir muebles O sea Es una madera Muy bonita O lámparas Y o lámparas También se fabricaban Su característica Es que crece Hasta 8 metros Se han visto cactus De 8 metros Y como ves Bastantes espinas En la zona baja Y Se alimentan netamente De la camanchaca O nieblina Que aparece en la tarde Ahí captan Este Este líquido Digamos Rocío Rocío Digamos Y eso es lo que Digamos Los mantiene De raíces Bastante largas Por eso Son bastante fuertes El viento O lluvia Que se puede producir Acá Casi no en los baños Sino más bien Erosiona Te puedes fijar ahí Que Algunas partes Del cacto Están erosionadas Este programa Llegó a ustedes Con el patrocinio De Gases del Caribe Gases del Caribe Triple A Tecnoglas Y el copatrocinio de Zona Franca de Barranquilla Presentó El anterior programa Tciones de Armin Tciones de Armin CC por Antarctica Films Argentina